El Ministerio de Transporte emite recomendaciones para viajar en carretera durante el fin de semana. En medio de las restricciones de bioseguridad, el país se prepara para vivir el fin de semana con Puente Festivo de Reyes y el Plan Retorno, luego de la temporada de vacaciones de fin de año. Por eso, si va a movilizarse por carretera, tenga en cuenta. Usar de manera obligatoria y permanente el tapabocas al interior del vehículo. Realizar los viajes en silencio. Evitar cantar, hablar, silbar o comer al interior del vehículo. Se sugiere mantener las ventanas abiertas durante el trayecto del viaje. Los vehículos de servicio público podrán movilizar personas desde y hacia las terminales de transporte aéreo o terrestre. Retire todos los elementos susceptibles de contaminación, como forros de silla, acolchados y alfombras. Si se moviliza por servicio de transporte intermunicipal, compra etiquetes con antelación en línea para evitar aglomeraciones. Según la Superintendencia de Transporte, del 8 al 11 de enero se espera se movilicen más de un millón de pasajeros en más de 132.000 vehículos. Por su parte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional intensificará los controles de los 350 puestos habilitados en las diferentes vías del territorio, con 7.000 uniformados para asegurar los diferentes corredores viales. Desde el INVIAS y la ANI se dispondrá de 300 máquinas amarillas disponibles para atender las eventualidades en las vías nacionales. Recuerde que para movilizarse deberá seguir las medidas de bioseguridad y las recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como lo son el respeto por las señales de tránsito y no conducir en estado de enviaguez. Si entre todos nos cuidamos, apoyamos la reactivación segura del país. Gobierno explica restricciones en restaurantes durante nuevas medidas. Tras las medidas recomendadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19, gobernadores y alcaldes han adoptado restricciones focalizadas para el sector gastronómico como restaurantes y zonas de comidas. En Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Se restringe el servicio a la mesa y autoservicio. Solo se permiten domicilios y se deberá cumplir con el toque de queda que inició desde el 7 de enero y que va hasta el próximo martes 12 de enero, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Recuerde que esta misma restricción está programada desde el 12 de enero hasta el 17 de enero, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. En Cúcuta. Entre semana no hay restricción al consumo en la mesa y los días sábado, domingo y festivos, solo estará permitido el servicio a domicilio antes de las 7 de la noche, hora en que inicia el toque de queda. En Ibagué. Solo estará permitido el servicio de comida a domicilio. La medida aplica desde el 7 de enero hasta el próximo domingo 17 de enero. En estas ciudades, además, habrá limitación al piloto de ventas de bebidas embragantes en bares y restaurantes. Esto hasta tanto no haya una disminución en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Conozca qué servicios esenciales tienen excepciones en el nuevo aislamiento por COVID-19. Las medidas expedidas por el Gobierno Nacional para enfrentar la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Colombia, en ciudades y poblaciones con porcentajes superiores al 70, 80 y 85 por ciento, buscan contrarrestar el aumento en el nivel de contagios del COVID-19. Las excepciones para garantizar los derechos a la vida, a la salud y a la supervivencia están contenidas en el Decreto 1076 de 2020 y son los alcaldes y gobernadores del país quienes autorizarán la prestación de las mismas, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Esenciales. Asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición y pago de bienes y servicios, asistencia y cuidado de menores de edad y adultos mayores, personas con capacidades diferentes y enfermos. Las cadenas productivas de medicamentos, de bienes de primera necesidad y del agro, el servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y el servicio de lavandería, los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, alumbrado público, telefonía e internet, estaciones de servicio, bancarios, financieros y de transporte público en todas sus modalidades. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad, como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos y mercancías de ordinario consumo en la población, las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado, las actividades de las fuerzas militares, de policía y organismos de seguridad del Estado, de la Fiscalía General y del Instituto de Medicina Legal, los servicios de emergencia, incluyendo las veterinarias, y los servicios funerarios, entierros y cremaciones, los domicilios. Nunca antes como en este momento, la corresponsabilidad de los ciudadanos para aplicar los protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado fue tan importante. El uso correcto del tapabocas, el distanciamiento y las no aglomeraciones y el lavado frecuente de manos son medidas que deben mantenerse. Hasta el 14 de enero, empleadores podrán participar en la primera convocatoria PAEF del año. Con el propósito de continuar apoyando a los empleadores en el pago de salarios de sus trabajadores, el programa de apoyo al empleo formal PAEF abre nuevamente sus convocatorias hasta el 14 de enero. El propósito del gobierno nacional es apoyar a todos los empleadores que están comprometidos en proteger los ingresos de los trabajadores y de sus familias. Quienes cumplan con los requisitos del programa recibirán por las mujeres y trabajadores de los sectores turístico, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, un apoyo de 454 mil pesos, equivalente al 50% de un salario mínimo, y para los empleadores de hombres y trabajadores de las demás actividades económicas, una ayuda de 363 mil pesos. Esta convocatoria y las que realizaremos de aquí hasta el mes de marzo de este año son oportunidades de apoyo en especial para las mujeres y los sectores más afectados por la pandemia en sus actividades económicas. Los interesados en aplicar para obtener los beneficios para los meses de diciembre y enero pueden realizar su inscripción a través de las entidades financieras de manera virtual en sus páginas de internet, diligenciando un formulario independiente por cada mes de postulación. Recuerden que los requisitos para aplicar al PAEF son los siguientes. Primero, estar al día en el pago de los salarios y los aportes al sistema de protección social de los trabajadores. Segundo, demostrar que los ingresos disminuyeron por lo menos en un 20%. Tercero, diligenciar el correspondiente formulario. Pueden postularse personas jurídicas, personas naturales empleadoras, asimismo entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales, también cooperativas de trabajo asociado y patrimonios autónomos. Esta iniciativa ha realizado siete convocatorias y desembolsado 4,9 billones de pesos que se han entregado a más de 139 mil empresas. La primera política pública de corto, mediano y largo plazo que está enfocada, orientada, concentrada en poder enfrentar la deforestación y hacer una protección sistemática de la biodiversidad. El Departamento Nacional de Planeación, que tiene ya casi seis décadas de existencia, que tiene más de 4 mil documentos COMPES, solamente ha tenido 20 documentos de política económica y social relacionadas con el medio ambiente, 26 para ser más exactos. Y esta es la primera política pública que se formula orientada a contener, a enfrentar, a reducir y eliminar la deforestación y al mismo tiempo hacer una protección integral de los ecosistemas. Y esto tiene la ventaja que involucra a todas las áreas de gobierno. Los involucra con recursos, con un mandato de acciones y estaremos supervisando con indicadores el cumplimiento de esta política. Ministerio de Ambiente explica alcances del nuevo documento COMPES. Por primera vez en la historia del país, el gobierno nacional aprobó un documento COMPES dirigido a la lucha contra la deforestación, denominado Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques. Su objetivo es implementar estrategias para el control de la deforestación y la gestión de los bosques que impulsen el uso sostenible en los 150 municipios más afectados por la deforestación, ya que el 52% de la superficie terrestre de Colombia está cubierta por bosques y somos catalogados como uno de los países más biodiversos del mundo. Colombia perdió 2.8 millones de hectáreas de bosque natural en los últimos 19 años, pero hemos avanzado en los últimos dos años cambiando esta tendencia y el reto se mantiene. Esta política liderada por el gobierno nacional analizó las causas directas de la deforestación en Colombia. De esta forma, se identificaron las acciones que se deben desarrollar de manera articulada con los sectores y comunidades para controlar la deforestación en el país. Las metas de este COMPES están enfocadas en reducir en el 2022 el 30% de la deforestación nacional proyectada a 2030, reducir la deforestación a 100.000 hectáreas para el 2025 y llegar a cero deforestación en Colombia para el año 2030. Esta política es un paso importante para consolidar la protección de la biodiversidad y sus ecosistemas y es un llamado a valorar los bosques tropicales como el patrimonio natural más grande de todos los colombianos.